Hola a todos, es Dory Loli y hoy les traigo algo totalmente diferente aquí al canal de los vlogs Como ustedes saben, a mí me encanta el gaming La vez pasada me vieron, o me escucharon más bien, jugando Call of Duty Esta vez me van a ver jugando Super Mario World ¿Y por qué Super Mario World? Es que de pronto lo vi en el Virtual Console En el Virtual Console De Wii U Así que dije como que mira, vamos a bajar este juego y lo voy a jugar primeramente grabándome No sé cómo reacciones Hace tiempo no juego este juego, porque este juego salió en el 1991 Así que imagínate, o sea, yo nací en el 88, estamos hablando de que 3 años después era este juego Pero yo sí lo jugué porque mi hermano tenía Super Nintendo Así que pues sí llegué a jugar este juego, no mucho, pero lo llegué a jugar Así que, let's go Bien, vamos al mundo de la derecha porque yo soy derecha Para que me dé suerte Aquí estamos Viene Mario X Ok Toma, vida Esto no puede ser tan difícil Ahí está, no tengo ni puntería para brincar en esto Ok, vamos ¡Gracias por rescatarme! ¡Gracias por rescatarme! So, vamos Pero Mario Ahí vamos A Yoshi le gusta comer ¡Vomita! ¡Vomita Yoshi! ¡Come on! Toma ¡Ay! Por poco me cogen ahí Ok Pero corre ¿Qué es lo que hay? Eso Mira este ¿Quién es este? Este tipo quiere como que... Mazucan ¡Wow! Vamos otra vez porque esto no puede pasar Este es el primer nivel ¿Cómo me están matando en el primer nivel? Ok Mario Cógete esto Vamos a... Otra vida gratis ¿Verdad? Porque si me mataron ya en esta Pues recuperé esa Eh... Contra Pero... Ahí estamos Ahí estamos ¡Bring me! ¡Mario! ¡Come on! Ahí está Ok Yoshi Vamos a montarnos Yereyara Let's go Este... You hungry? Cómete ahí algo Este... Cómete esta cosita Bota el fueguito Porque es el fuego del amor Eso Muy bien Yes Muy bien Aquí está el tipo este Que es como un... Fútbol ¡Prayer! ¡No te pongas fresco! ¡Joshi! ¡Cara! Mira lo que me pusiste ¡Andé! No me acordaba de esto ¿Cómo yo puedo matar a este idiundo? ¡Ay! O sea Ok ¿Cómo? Ahí estamos Parece que tengo que brincar Como que más de una vez Encima del tipo Eh... Acá pasé Me volví como que grande ¿Yo me puedo meter aquí? Me, me, no Me, me, no Me, me, no Ok ¿Qué es esto? ¡Mira la latina! Aparentemente Si salvo un Yoshi En los otros lugares Pues ahí ¡No! ¡Yoshi no! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Oh my God! ¡Yoshi! ¡Yoshi! Pero pues ¡Montate! ¡Montate! ¡Mario! ¡Mont... ¡Montate! ¡Montate! ¡No puede ser! ¡Yoshi no me... ¡Eso! Dios mío ¡Yoshi está peor que limo corriéndonos! Ok ¿Qué le doy? ¡A la vez! ¡Claro! ¡A la vez! Dios mío ¡Sei! Te lo digo Hace tiempo no juego No juego Wii U Y menos este tipo de juegos ¡Some tiro por aquí! Y caí ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Aaah! ¡Ay! Estoy perdiendo la paciencia La estoy perdiendo No puedo creer que todo el episodio este va a ser esto Ok Ni modo Vamos otra vez Aquí hay un Yoshi ¡Eso papá! ¡Mapá! ¡Mario! ¡Mario! ¿De aquí? ¿Eso? Este... Estos tipos me están sacando la... Paciencia Pero... ¡Yes! So... Yoshi Tú espérame aquí Ok Quédate ahí No te pongas fresco A buscar guaylas por ahí No, no Quédate ahí ¿Sue? ¿Sube Mario? ¿Sube Mario? ¿Sí? Porque Mario sube por la esquinita ¿Verdad? ¡Ah! ¡Chacho! Como pesa tanto Cogí eso Nice ¡No! ¿Viste? ¡Pah! On the spot So me traigo por aquí Eh... Estos tipos me dan miedo ¿Sabes? Que eso es como cosito ¿Verdad? Porque... Ahí estamos ¡Toma! 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 Eh... Ok ¿Qué es esto? ¡Ah! Porque aparentemente... Yoshi ¿Qué ha... ¡Ca! ¡Eso Yoshi! ¿Viste? Tú eres un campeón Yo tengo una... Bueno, tengo una prima Que cuando brincaba Ella se hacía como que ¡Ah! Estoy brincando Y ahora mismo como que Acabo de hacerlo Y... Y... Mira como que risa Eh... ¿Qué es esto? No se rienden de mí Por favor ¡Yoshi! ¡Cinco! Yoshi, Yoshi Coopera, coopera ¡Como! ¡We're doing it! ¡Ah! No puedo creer que estoy aquí Jugando con ustedes Y no puedo hacer esto Ok Bye No voy a perder mi tiempo aquí Se me va a acabar el tiempo Para pasar la parte Ok ¡Ya! ¡Nyami! ¡Nyami! ¡No te pongas fresco! ¡No te pongas! ¡Fresco! Coño ¡Vamos, vamos! ¡Venca, Yoshi! ¿Pueden creer Que me mataron dos veces en esto? ¡Dos veces! Anyway Esto es una prueba De yo jugando Mario World Más adelante Voy a compartir con ustedes Más videos de yo jugando Haciendo estas estupidezas Y estas cosas random Que hago Así que esto es todo Por Gaming Dory Los quiero un montón ¡Mua! Gracias por ver esta loquera ¡Bye!